Los pequeños del equipo sub-13 de Emelec de Ecuador están a un paso de conquistar el título del Medellín Soccer Cup. Claro, Emelec es el tricampeón de nuestro país, así que por eso le digo, va a ser duro que nos saquen. Tras muchos esfuerzos, los chicos ecuatorianos están haciendo historia en el torneo de fútbol que se cumple por estos días en Medellín. Se siente muy bien, bueno fue gracias al apoyo de mis padres que yo estuve aquí, gracias al apoyo de todos mis amigos y le doy gracias a Dios por tenerme aquí en este torneo. Para muchos es la primera experiencia fuera de su país. Es chévere conocer a gente de otras partes, la verdad que me he sorprendido de algunas culturas y todo. La séptima versión del Medellín Soccer Cup culminará este sábado. Las finales en las ocho categorías se cumplen en las canchas de la UPB. Hoy se conocerán los nuevos campeones del torneo infantil.